La comunidad normaliza no tiene absolutamente miedo de represalias contra el gobierno porque nos hemos estado manejando de una manera respetable y en los lineamientos. Entonces, como dice por ahí, que nada debe, nada teme, solamente hacemos este llamado de que, bueno, principalmente a la sociedad, de que se dé cuenta que la normal veracruzana no está adoptando ese tipo de actos y como bien lo decía, los compañeros de la UBE confiamos en su palabra de que ellos tampoco, esos compañeros no están en sus filas y bueno, yo creo que sería muy bueno poder tener una comunicación sobre este tema en específico, yo creo que para poder redoblar esfuerzos en cuestión de seguridad, porque estamos exponiéndonos a nosotros, exponiendo a las demás personas. ¿Se han acercado con ustedes autoridades de la subsecretaría de gobierno, de Policía Regional o de la subsecretaría de gobierno para comentar sobre los ocho de la noche? Pues realmente hubo un sentimiento inicial cuando, bueno, se inicia el movimiento, pero ahorita realmente, bueno, esperemos que si hay un llamado por parte de la subsecretaría o de la subsecretaría de gobierno, atenderla, yo creo que estamos en un ambiente del diálogo y sobre todo de que respete nuestro movimiento, ¿no? Es un movimiento totalmente social y sobre todo enfatizar que es un movimiento que no se vende, ¿no? Eso es para justicia social y no se vende. ¿Cuál es la intención del gobierno del Estado en tratar, bueno, porque se cree o se presume que fueron algunas autoridades quienes mandaron a infiltrar a estos encapuchados que quemaron la puerta? ¿Cuál es el fin? Realmente, como les venía diciendo, no podemos dar un juicio hasta que no sepamos qué pasó, ¿no? Realmente son meras especulaciones de que son infiltrados del gobierno, son meras especulaciones que, bueno, son jóvenes mandados por alguna organización, etc., ¿no? Entonces, bueno, yo creo que primero habría que esclarecer bien cómo estuvo el asunto y una vez determinada ya la información, poder tomar ya un juicio valorativo por parte institucional. Venían encapuchados que son como un brazo de seguridad, así lo decían ayer, ¿no? Los mismos compañeros, de que, bueno, de que ellos vienen encapuchados por seguridad porque, bueno, sabemos que ahorita se han estado diciendo de que compañeros especialmente de Humanidades han sufrido hostigamientos, ¿no? También eso sería un llamado, pues, al gobierno estatal de que qué está pasando por ahí, ¿no? Que nos puedan decir si es realmente lo que está pasando. Y, bueno, respetamos, si quieren venir encapuchados, respetamos porque es por cuestión de seguridad, pero, bueno, yo creo que también sería bueno de que si se abriera, bueno, se diera la apertura de que, bueno, los que estamos realmente aquí, estamos hablando, estamos dando la cara a los medios, podría tenerse como de que traen fichado y realmente no tenemos miedo porque estamos en esa línea de pacificidad. Bueno, entonces yo creo que sería más sano para el movimiento de que pudiéramos estar todos con la cara descubierta. Es una simple opinión mía, ¿verdad? Cada quien tendrá su punto de vista y también respetamos la decisión que tome.